Bueno, estamos a hablar con Karen Castiblanco de Colombia. Karen, contanos qué significa jugar un Women 25 acá en Buenos Aires. No, primero que todo es agradecerle a los organizadores porque para nosotros, las chicas de Sudamérica, es muy importante jugar torneos de 25.000 acá en nuestro continente, ya que hay muy pocos. Y para mí también, yo entreno acá, entonces casi ser de local y poder jugar en la ciudad donde entreno la mayor parte del año es una gran satisfacción y ojalá me vaya bien. Bueno, ¿cómo estás jugando actualmente y qué expectativas tenés para este torneo? Y bueno, el año recién está comenzando, vengo de una gira de México donde me fue relativamente bien, hice semifinal en uno de los dos torneos que jugué. Así que bueno, me siento jugando bien, por ahora creo que tengo que jugar quali, estoy uno en la quali, pero espero entrar al cuadro principal y jugar hasta el lunes o martes y tener más tiempo de adaptación al polvo ladrillo que vengo de jugar en dura. Bueno, te deseamos muchos éxitos y vamos a estar firmando tus partidos. Dale, gracias Diego. Bueno, estamos acá con Karen Castiblanco de Colombia, Karen, contanos un poco qué es jugar un Women 25 acá en Buenos Aires. Y bueno, la verdad creo que te agradecerle a los organizadores del torneo porque es una gran oportunidad para, no solo para mí, sino para todas las chicas. Es una escala, es una gloria, es una gran grano. Pará, pará, es una cosa del ojo de pronto. Pará, 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 pará.